Buenas tardes, estamos en tu programa Precarepas TV, donde tú te ves. En estos momentos le vamos a hacer una entrevista al ciudadano Israel Francisco Lugo Camacho, conocido como el Cisco. Ciudadano, ¿qué opinas tú del almuerzo del día de hoy? Pues la verdad que el almuerzo se ve bien chévere, pero la culpa fue de la cocinera que no supo administrar bien la comida aquí. Y a esa persona la tenemos presente por aquí. Rueda, rueda, rueda. Señalen al abusador. Al abusador. La próxima cocina otro toche. No, cocinera es la cocinera. Para la próxima reparte otro sí. La Sandri quedó con hambre. Sí. Quedó con hambre. Que le den pan, que le den pan. ¿Por qué quedó con hambre, la Sandri? Yo como con el triple A, solo me tiraron el doble. Pero a mí lo que me sirvieron, muy poquito. Ok. Y esto fue una exclusiva de tu programa Precarepa TV, donde tú te ves. Pausa y volvemos.